Some of the president's elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on his... Do you think that legally you're not required to leave? No. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no dejará su cargo si Donald Trump se lo pide. Sobre el papel, el presidente de Estados Unidos no puede sustituir al responsable de la Fed. El Banco Central estadounidense es un organismo independiente, aunque durante la campaña electoral Trump sugirió que entre sus planes se encuentra cambiar ese estatus. Quiere que la Reserva Federal dependa más de la Casa Blanca. Powell y Trump ya tuvieron serias discrepancias en el anterior mandato del republicano. El mandatario planteó la posibilidad de cesar a Powell en 2018, cuando ambos discutieron por los tipos de interés. Entonces, Powell advirtió al secretario del Tesoro, Stephen Munchin, que presentaría batalla ante los tribunales si la Casa Blanca maniobraba para relevarle de su cargo y que él no aceptaría su cese en ningún caso. Si el presidente te pidió resignar, ¿qué harías? No. Ahora la historia se repite. Powell ha subrayado que la ley no permite esa maniobra, aunque no ha querido contribuir a la polémica. Por el momento mantiene un perfil bajo.